Hoy celebramos un día especial Fernando Valenzuela vamos a festejar Con alegría y risas todos a brindar Por cada strike y cada honrón a triunfar Feliz cumpleaños Fernando hoy es tu día Los fans te aclaman con gran energía En el estadio todos van a gritar Toro, toro a celebrar Desde el montículo siempre a brillar Con tu pasión y entrega nos hace soñar Recuerdos y memorias en el corazón Eres un héroe, gran inspiración Feliz cumpleaños Fernando hoy es tu día Los fans te aclaman con gran energía En el estadio todos van a gritar Toro, toro a celebrar Hoy levantámonos los por tu trayectoria Un pelotero valiente construiste tu historia Con cada strike nos hace sentir Eres el orgullo Deja tu huella aquí Feliz cumpleaños Fernando hoy es tu día Los fans te aclaman con gran energía En el estadio todos van a gritar Toro, toro a celebrar Así que ahora brillas en el cielo Como una estrella infinita Siendo la inspiración de la nueva generación Y de la vieja vanguardia Y con Ruluz guías a los tokens A seguir triunfando Y seguir dándole más campeonatos A los ángeles como tú eres Un ángel de luz Fernando Valenzuela Siempre a triunfar Hoy el mundo entero Se une a cantar Feliz cumpleaños Y a festejar